Yo había ganado un premio literario aquí en Asunción a los 18 años. Desde chico escribía, leía, pero realmente para mí entonces y ahora la lectura sigue siendo un vicio. Mis dibujantes están tres en Buenos Aires, dos en España y otro en Suiza. A todos ellos les mando el guión. A veces uno no sabe que uno tiene un talento, entonces uno tiene que creer que lo tiene. Uno tiene que creer que uno puede ser bueno para algo. Hay un camino para todos. Uno nunca tiene que rendirse. El hecho de que tengas tu vida ya te autoriza a todos. Mirá que viene a empezar.